Oigan, ¿soy yo o este túnel se está encogiendo? No, no eres tú. Sí, ¿qué está pasando? Las antenas de sobrecabria, no puedo hacer nada. Hay que ir más rápido. ¡Foy tan rápido como puedo! ¡Espera un momento! ¿Estás loco? Si saltas al hiperespacio a ciegas, tendrán que recoger pedazos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? ¿Sabes qué sí, Ical? Hora de hacerlo. Ahora. ¡Suscríbete!